Ayer encontré la mujer Que ha llenado mi vida Por su triste sonrisa Le llaman melancolía Melancolía No sé cuánto puedo querer En amor no hay medida Y yo soy egoísta La quiero tan solo mía Tan solo mía Tan solo mía Melancolía Tú robaste una sombra Y te hiciste mujer Cuando yo te soñé Y en una noche sé Melancolía Que la sombra se rompa Y al amanecer A mi lado tú estés No fue Más de un sueño otra vez Como todos los días Pero mientras yo viva Te espero Melancolía 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 Tú robaste una sombra Y te hiciste mujer Cuando yo te soñé Un anochecer Melancolía Melancolía Que la sombra se rompa Y al amanecer A mi lado tú estés Melancolía Melancolía Que la sombra se rompa y al amanecer A mi lado tú estés Tú estés y tú estés Gracias por ver el video.